Desde la medianoche, más de 50 mil personas en los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar dejaron de ser usuarios de Medimás y fueron trasladadas a otras EPS. Recordemos que el gobierno decidió cancelar los servicios de la entidad de salud por irregularidades en la atención. La pregunta es, ¿ahora quién los atiende? Aquí les tenemos la información. Más de 50 mil afiliados a Medimás en Chocó, Cesar y Sucre reciben ahora atención en otras entidades. Después del cierre de servicios de Medimás ordenado por la Supersalud. Mi mamá hoy domingo, que ella tiene un honker, no le han dado la debida atención. Ella broncoaspiró, estuvo 40 días en UCI y no todavía es la hora y no han mandado ni una asistencia. Salud total, nueva EPS, Famisanar y Sanita son los aseguradores que asumieron la atención médica de los afiliados a Medimás. Estas EPS, receptoras, que a partir del primero de septiembre inician la atención de los pacientes y usuarios de Medimás, no se encuentran incursas en ningún tipo de media vigilancia especial o restricción de afiliación. 13 mil 183 afiliados ubicados en los departamentos de Cesar y Sucre. De estos en Cincelejo son aproximadamente 7 mil 183 pacientes y en Valledupar 5 mil 511 pacientes. Los tratamientos, cirugías, pendientes y entrega de medicamentos serán responsabilidad de la EPS a la que fue asignado. En el caso de hospitalizaciones, la institución deberá garantizarle continuidad en sus procedimientos. El 60% son pacientes de enfermedad renal crónica y otro porcentaje importante, más o menos un 15% de hipertensión arterial. Hemos, por ejemplo, identificado a aquellos pacientes que tienen unas patologías o unos diagnósticos determinados y los hemos ido asignando a los diferentes programas. Los usuarios que luego del cambio no se encuentran satisfechos pueden elegir después de 90 días la EPS de su preferencia siempre y cuando opere en la región en la que se encuentra. En caso de presentarse alguna dificultad en la atención, comuníquese con la Supersalud a la línea gratuita 018-513-700.